DIMITRIASQUITO SOTO COMO DIMITRIASQUITO Que buena nene Ha dicho vamos antes de marcar y todo Que confianza Para ti va a derecha nene A ver Ahí esta Lo he hecho fatal pero ha salido Esperate sirve Ojo Piqueais Literalmente estamos en nuestro prime No la verdad es que no Mira que nipeada Espectaculo Que tiro nene es muy buena Hola Hola A ti nene Pues yo he ido tambien la verdad Chicos no tengo boost ayuda Ayuda Oye es que yo estoy flipando Yo lo mato a este chaval Yo recuerdo que la ultima vez que se jugaba aquí triple en este mapa Se marcó un propio nene tambien Si el saiko eh El saiko mitico El saiko Suza directamente a nuestra porqueria Pero tirate DIMITRIASQUITO Madre Vaya torta Vaya torta Llegais alguno de vosotros porque os veo ahí delante y nadie va Oye si es uno sinvergüenzas pero ir al balón Es que no se Tranquilidad Si hay tiempo para entrar al balón Me he cargado optimum frame Ah no era DIMITRIUS Quinta ¿Qué haces? Ahora para mi ahora Quierda fuerte Toma 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 Esto no fuerte esto no va a salir fuerte Jodas por reset Casi no es Estoy mas cero Ha venido la 2 esta lobida me macho por nitro eh Que pase hermano Toma Me he tirado yo tambien chaval de 200 ¿Me ves? ¿Me ves? Me estas viendo You see me What a safe Left Se me ha dicho Left Pues voy para Left No no pero es que no ha habido Left Ha habido Ha habido Middle Then Left Yes Que suerte Ah ¡Ayuda! Me han matao Pa ti Nene Déjame el boost no? Es broma cabrón Me han volao tu Me voy pa dante Me da igual yo voy a matar a George Aquí va He estado a un mini metro de volar yo tambien la verdad Llega ahi no Ah buena Eso iba a ser Psycho eh Uh Psycho eh Psycho? Nah eres idiota tío Psycho No no tu no lo digas Tu no lo digas Tu no lo digas Oye no preocupes soy portero Eh pero te metes que Te metes que No lo eh No lo eh Mira que pa Si ahora llego eh Pero que haces atrás ahí portero Como me parece el portero del chivas Que es esto Soy portero Soy portero bro Eso no lo ha parado bien Fuiste la contra bro Muito easy Vaya mierda no pero Te tiro tío No te pase No es que la podrias ver mas fuerte Lo que pasa es que tenia miedo de que no llegara ¿En que me estas llamando? ¿Vivitao o que? Eh si Si Puta mate Me voy a esperar Que tengo que farmear salvada No yo me cago en la puta tío Pero es que Es que me mata Y luego se la ha parado Es que luego que eh No no pero eso no quita que me han matado Payaso Yo a ti Yo a ti no te he dado En frente Me estais viendo Me estais viendo Me estais viendo Ah no si ahorita eh Ahora va Es aiko No no Este tío no quiere que subas Este tío quiere trollear Ahí después de decir Si si Lo estoy viendo eh Te has hecho 126 puntos en el partido anterior Respetate por favor Te lo estas diciendo Te lo estas diciendo Te lo estas diciendo No no te lo estas pecando La vergüenza que estas dando Señor elite del RLCS X mayor Toma 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 Aquí donde me ves El RLCS he llegado chaval Si Ahi esta eh Mira que pase te he metio Manos nene Buenas chavales Que buena Torres Que buena Venga ya lo chupo eh Bien chavales Tu no me chupas nada eh payaso Vamos a ver La explosión Os chupa perdón Vale vale Bien chavales bien otra ganada Que buenos somos Osea que ganapa también Ojo a mi abuela ahora eh Nudo grabado creo tu A ver repítelo nene A ver repítelo por favor Es que yo ya Repítelo por favor No es que voy a terminar cogiendome a mi abuela eh Por la cara Por que nene esta bueno ocupado Yo no estoy entendiendo esto eh Play fail rarete eh Si en verdad un poco raro uno no incluso A ver estamos contra 1800 hermano Ya por los 1800 nos han enchufado 3 goles y nos han ganado Esos son factos Gol Eso es gol No yo literalmente De espejo De espejo De espejo Tres balones Tres balones de espejo Me robais el boost Y nadie me da Aquí estoy flipando Torres mira me coge el boost Y se va por la pared Pero where you go Where you go Where you go Y otro grabado Vale y eso me lo explicais Y eso porque no lo habéis parado los dos Pero con que boost Si me lo has robado hijo de puta Que se pues Intenta hacer algo Tu no eras portero Hombre si pero si me paro 3 Y ya no tengo mas La fallada La fallada La fallada Eso la para tío Esa tambien se la para Dios te va a mi me estan grabando Me despejo tres balones Me roba el boost Y se va pa dante Y dice hasta luego Vosotros jugadores Vamos a mi de nuevos jugadores Mesa el boost Mesa el boost Mesa 30 Por dentro yo aqui No voy Arriba Tuya nene Son god eh La porteria llega a estar A 40 km arriba Y me hubiera marcado Ese tío por que va rapido Va arriba fuerte por favor Que me he puesto nervioso Que me he puesto a reir Y se me he chido a los ojos Que bueno eres nene coño Y como que nervioso tío Pero si me lo estoy caleando No pero que me estaba riendo Me estaba riendo Y se me he chido a los ojos Y pierdo misión periférica Y pierdo misión periférica Y pierdo misión periférica Pierdo misión periférica Dios mio Dios santo bendito eh Lo tengo Mira Mira Neymar Junior Venga Bueno Es que no te has dribbled absoluta vez Neymar Junior He fallado un pilar tío Mira es que Vamos Vinicius diria yo eh Ya te gustaría llegar a Vinicius Con ese tiro Lo había fallado No te la había metido en propia Que es distinto Dale Midol Midol Pa ti nene Te busco Te busco y te encuentro Te he encontrado Joder hermano No hay tercero eh No hay tercero totalmente Se me ha rematado el joystick Madre mía Si no hay tercero ya me caro Y me madre Toma Anda quita toda Toma ya Nadie se da cuenta Que en hecho se me ha rematado el joystick Menos mal Te me da cuenta Pero al contrario Yo no te recalco tus fallos ¿Qué tal? No lo digo porque Yo soy de tecla No tengo joystick ¿Sabes? Un saludo de maquina Bueno error en el movimiento Yo no te recuerdo dos fallos Yo te explico porque lo has hecho mal Porque no lo aceptas ¿Sabes? No Porque lo has hecho mal Literalmente Es que van pillas nitro Torre No a ver No es mi culpa No es mi culpa Que tengas un cerebro hexagonal Que pillas el nitro Y te vayas pa dante Sin tenerlo en cuanto al badon ¿Qué culpa tengo yo? Estoy jugando 3 vs 3 Creo que mis dos compañeros No son capaces de dar el balon tanto Hombre si robas el gusto a tu compañero Después de haber despejado 3 balones Es complicado que se la pare La verdad Te has ido pa lante Me ha llegado a mi el balon Te has ido pa lante ¿Qué haces? Te has ido pa lante No, yo de verdad Yo de verdad que pienso Que me estas vacilando eh Middle Me estas vacilando Middle Vale pero mete la torre Middle Que jugada Que espectaculo Que espectaculo Middle Que jugadores Nada Hemos vuelto eh Más fuertes que nunca Venga We're back Dios santo tío We're back ¿Qué? Izquierda Que ahora maldito por dios We're back Joder Te ha follado George Te ha follado Dimitrus No, Dimitrus Es que iba mudando Cabrón eh Cuidado Hostia Dene tú ¿Cómo va? Está fuerte eh Ahí está navegada Ay que se tira de otro No, esto es una tragedia No, es que a trolleo esto No, no, eso ha sido my bad Reconozco mi error Perdón Es culpa mía porque es que Me he desorientado Me he desorientado Me he desorientado No, está quedantanao Tiro claro Estáis como cabras Que me ha llamao The goat Me ha llamado The goat Me ha llamado The goat Si chingou Me ha llamado The goat ¿Qué ha follado? 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 ¿Qué no la había leído bien? ¿Qué coño le ha follado? Yo es que me espero que el bote salga así Pues ya que te han fallado Obviamente Pero este es un... Pero este es un... Voy yo Duya ¿Qué lejos? Si Joder 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 La toco, eh? La toco, la toco No, la toco, la toco ¿Qué quiere tocar todas? ¿Qué quiere tocar todas? Me han robado el boost No, te follas de Mitreski Menos mal No, la verdad es que no Chicos Estoy ahí Yo ya sé el Spiderman team Rude One, chavales Por favor Confío en vosotros No, esto es mi especialidad Tranquilo No tengo nitrones Ni... Hasta algo ¿La rompo o no la rompo? No, no, no Tranquilo ¿No sois unos inútiles? ¿Pero sois unos inútiles? Vamos a ver Nene aquí ha hecho un 50 canelo Y yo A ver, a ver A ver Y después coge Y hace eso Y se ha marcado un mangurito ¿Qué le hago? No tengo equipo Literalmente no team No pueden aguantar 20 segundos sin mi No, 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 no Después de esta lobby No vas a tener team Efectivamente No, no No, no, no Towers Me he cansado ¿Nene? Arriba Sí Volvemos más fuertes que nunca Ya, George Y no estás en medio, tío A ver si estoy en medio Pero estás George Y no puedo hacer desaparecer unos rivales, ¿sabes? ¿Nago dabo? Ay, me ha tocado Pues nago dabo ¿Qué creas tú en medio, Towers? ¿Qué te pasa? ¿Towers? ¿Towers? ¿Nene? ¿Free shot? No, no No llego No pasa nada Ahora Torres hace un pedazo de kickoff Y básico y gol Bueno, esto es gol literal Pero tú y yo, nene, ¿no? Este tío es un sinvergüenza, eh Me vuelan dos tíos Me ha vuelado Dimitrescu y George Me ha pillado el boost, cuidado, torres, el nene se ha ido para dante Torres, torres, torres No hay uno ahí No, llego Me lo apoyo Me lo vuelvo a follar Y me quedo sin boost Esto es cine Madre mía A la ha fallado, me giro y de repente veo que la tiro afuera Me ha fallado, no? Es que como no hice nada me he desorientado Quita, quita nene Quita A la otra Cuida We need help Hostia Aguanto No llego, si llego menos mal Tienes que hertipos Tienes que hertipos Tienes que hertipos Madre, mueve para atrás No quiero que hable No creo que dimitres que no folle, no? A ver espero y no, eh? No te gust La toco y ya esta Quienes mi orgío y no pones tu post Oh No, me cago en la puta coche de mierda Nene medio, confío Me están reventando Me morí, me morí Lo tiene, lo tiene Lo tiene Nene No lo tiene tampoco Otra Me cae sin boost Que tire, que tire, que tire Bien, vamos a ignorar el pedazo open que ha fallado Torres A ver, yo solo estoy escuchando, excusas No, no son excusas, soy bueno, es lo que hay, la verdad Muy buenas chavales, que bendición y que partido A ver, aquí todos somos unos motherfuck Es a la derecha, feniquita el partido con el primer gol A ver, ¿cómo feniquita? No, no, el bug de Steam, el bug de Steam me ha dado Me ha tapudado el juego, que me ha tapudado el juego de Steam, no escucho nada Tienes excusas No escucho el juego, te lo puedo decir en los viewers del chat No tengo audio ahora mismo Estoy piqueada, tú Pero Nene, ¿dónde estaba? No, Nene, de esa manera A ver, estaba muerto, estaba muerto ¿Qué quieres que haga? ¿Que salga el segundo o qué? Ah, claro, claro, y te has ido por el intro A ver, tengo dos jugadores más, tengo dos jugadores más Ya, bueno, pero si uno va, uno Acaba de ir al balón y otro estaba paraplayhico perdido El paraplayhico eres tú, ¿no? No, el paraplayhico eres tú El paraplayhico eres tú, que te has tirado y no me has dado, máquina No, el paraplayhico eres tú, que está ahora mismo El paraplayhico eres tú, eh, no me toques los huevos Ahora mismo está inutilizado por el bug de Steam No, ya está, ya estoy bien, gracias Mira que pase Me dio Remata Oye, que es mini peada, te he pegado, por Dios, madre El tiro, por Dios, para arriba El tiro lo ha sido todo, el tiro lo ha sido todo Oye, nene, nene, pero por qué, pero escúchame ¿Por qué nene siempre va contra mí? Es que no lo entiendo Pues normal, porque eres idiota Tu puta madre, vamos a ver Izquierda, izquierda No, es que yo me cago en tu puta madre, nene, ya está, ya lo he dicho No, 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 mira lo que voy a decir Me cago en tu abuela, ya está Toma, toma Ya, tú ya te vas, eh Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Me mentiste, no tiene Netflix, eh No tiene Vamos, double, easy Sigo Tito el torre, sigo Y el nene hace doble salto, a ver si la puede tocar, ¿sabes? Oye, lo he matado, eh ¿Qué dios? ¿Medio tocar? Sí, con qué boost Eso no es medio, tío No, es pase para nene creativos ¿Y qué no hace? ¿Para qué la tocas con boost? ¡Pues si no llego retrasado! Quítala, eh Claro, sí, me he quitado por eso, confío en ti Ah, que me ha asustado, me ha asustado Tú ya Que bueno son 20 puntos Espera, que saco captura aquí Que arriba, nene creativo en ranked Ah, tío Tío, mino, tío Que... Nah, ya está ¿Qué te ha pasado? Mirad esto Miren Free, es muy free Por favor, eres 1x1 player Juegador RLCS No, pido perdón, pido perdón Esta yo lo meto, eh Métela, que tiene 20 puntos Pero ha dicho Esto me lo he explicado, eh Pero ha dicho Pues le la paro yo, bro Pa, nene, a ver si llega a los 200 puede, pa Oye, oye Y no le he matado ¿No le he matado? ¿No le he matado? ¿No le he matado? Si, es pa Tranquilos todos, eh Eso es pa ti, es pa mí Es que no te hago 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 Que pase, te he metido Por favor Farta potencia en la bota Adiós Adiós Estuvo cerca, bro Yadín Que matan Torres, cuidado Me van a matar a Shri Enséñale lo que es 1x1 Enséñale, enséñale Estoy invencible, chaval No Voy a hacer faking No, faking Arriba, ahora sí Ahora sí que me van a matar Te ha gustado, te ha gustado Me van a matar No, llevo Tranquilos todos Tengo el control de la bola Me cargo a Dimitreski Torres es de Córdoba Ok, pregunta Otra Mira por vos ¿Estás confiándome en esos compañeros? No pasa nada, tranquilo Bien confiado en mí Tengo una calidad superior Te has construido diferente You're building different, bro You're building different, perdón Espero que tengan calidad también Ahora bro, mirad Mira esto Mira eso Open, open Open, open Nene, nene, nene Mete da ¿Qué? No quiere, no quiere tener más de 30 puntos No quiere tener más Oye Oye Oye, pero el troleo es casi Está haciendo el challenge En otros hermanos No, no, el troleo es exactamente casi Tío No, eh Está haciendo unos hermanos challenge, eh No, what is this, eh Está haciendo, trozando a mis compañeros challenge Hijo puta, eh Lo está consiguiendo ¿Dónde está la cámara oculta? Que yo me entere Open, bro Open, eh No, está No, es que me cago en tu puta madre Ya está No, 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 me estoy riendo Me estoy riendo Matado, matado Me voy a por él, eh Oye, que voy a por él Que me da igual Que va a ir para el gol Vamos a ver Vamos de cara, vamos dos, Dios mío Soy idiota, eh No tiene sentido No, es que se está riendo de mí No puedo hacer más No, y vosotros estáis riendo de mí No, a ver, pero con motivo ¿Con qué motivo? Literalmente Me viene el tío diciéndome Que si traes encima me trolean a mí No, pero a ver Que culpa tengo yo Que este tío me haya robado el gol A ver O sea, me haya robado No, me va a parado No Me sigue riendo Estamos de vuelta, hermano Estamos de vuelta ¿Enfrente? No tengo bus No me aparece No, es que un tío que me ha parado mi gol Tiene 52 puntos Es que a mí me están firming Estamos de vuelta, estamos de vuelta Tiene que ver, al menos Me cago en mi puta madre Ni me lo esperaba Pido perdón De nada, de nada, de nada Pensaba que tocabas, de hecho Pido disculpas Aquí solo jugamos Torres y yo, eh Por si me iba 104 puntos Y me ha parado mal ¿Qué estoy animando? Tiene trago bien como siempre No, mi chachave Obviamente He's beating me Easy, bro Torres ha muteado desde la moción, creo Y Otra estudio, vale No te preocupes Qué producida punta, por Dios Me lo roba Pero bueno, no pasa nada 100 puntos, ¿no? Facilito Facilito Sacamos otra captura Facilito, hermano O sea, nene me trobea Y yo de carrera de la partida Así que yo Ahora mismo Estoy viendo el vídeo con 30.000 visitas ya Facilito, bro Mira esto Espera, el gol Mira el gol No, me está tocando la polla este tío Tiene par de edad, ¿no? Le pago uno Este tío acojonante Este tío, este tío Pero para qué equipo juega Es que no lo entiendo Los titan acojonantes, señores No, no, no Pero para qué equipo juega Pero para qué equipo juega Yo creo que quiere subir a bronce 3 Venga, ahora sí No, se te va a parar A ver, a ver, le he pasado, ¿eh? Tipo, no, ¿a quién? ¿A quién? ¡Madre! No pasa nada Que buena, que buena Tenemos a torres, hermano Porque a ti no, ¿eh? Que bonito Ya, te vas, no os preocupéis Estoy, estoy ¡Codazo! A ver, es para el content O sea, no tengo para nada A ver, es para el prime A mí me explica Alguien del chat Solo, pero sí Me he hecho 630 puntos, máquina Y porque me ha parado un gol A ver, yo me he hecho una asistencia, ¿eh? Sí, bueno, sí Y una salvada también No, han marcado también Salvada de gol, ¿eh? Por favor, por favor Estamos literalmente A una partida Una de volver donde estamos, ¿eh? Vamos Por favor